Ahora firmamos ese convenio que va a permitir al Ayuntamiento de Elche su gestión, su uso, un convenio con una duración de un año prorrogable por cuatro anualidades más y que va a poner a disposición desde ya un inmueble a través del Ayuntamiento, de la propia actividad cultural de la ciudad, que sin duda es la ciudad que merece todas las atenciones de la Diputación, así lo prueba por las importantes inversiones y proyectos que hemos desarrollado, también los que estamos desarrollando, estamos iniciando ya ese proceso para que el centro de congresos sea una realidad. Estamos hablando de decenas de millones de euros que la Diputación está invirtiendo en el municipio de Elche y esto no tiene precedentes, esto no tiene precedentes y esto está muy bien. Yo esto hay que agradecerlo, presidente. Ahora sí la Diputación cumple con Elche y eso hay que decirlo y hay que cuantificarlo y hay que valorarlo, presidente. Y los ilicitanos lo tienen que saber y a las obras y a las pruebas me remito.